Después de una semana movida en el seno de la Unión Deportiva Lanzarote por la inesperada salida de su máximo artillero Dani López, arranca la séptima jornada en el equipo rojillo. Los de Adolfo Pérez recibirán el domingo a las 12 de la mañana al líder de la categoría. El Club Deportivo Marino llega desde Tenerife invicto en este curso, sumando 14 puntos de los 18 posibles, cediendo tan solo dos empates en estas seis primeras jornadas. El equipo capitalino se enfrentará a uno de los candidatos a la liga, pero ha demostrado que en las citas complejas es donde mejor se desenvuelve. Actualmente la Unión Deportiva Lanzarote se sitúa en la séptima plaza con nueve puntos, pero es cierto que una victoria el domingo volvería a meter a los de Adolfo en el grupo de los de arriba en busca de ese playoff. Por otro lado, el Unión Sur y Aiza tiene una complicada salida en Tenerife para medirse al filial chicharrero. Los dos equipos, situados en mitad de tabla con ocho puntos ambos, esperan una victoria para enfocar la tabla desde la zona alta. Los de Machín dejaron escapar dos puntos de oro en el último compromiso en casa, frente a Libarra. Aún así, la campaña está siendo la esperada y el equipo se mantiene solo dos puntos por debajo del cuarto clasificado. Los sureños no podrán contar de nuevo con Álex Yunes, que se perderá el partido por sanción, ni con Falo, que tendrá que pasar por el quirófano. El encuentro será el domingo a las once y media en la Ciudad Deportiva Geneto.